y bueno amigos los clásicos que se disputaron en esta segunda jornada no decepcionaron para nada en el caso de Real España Motagua fue un partidazo en donde la máquina se impuso 3 a 1 y en esta ocasión se enfrentó el maratón ante el Olimpia el otro clásico que fue vibrante de principio a fin fue un partidazo ambos equipos llegaron con ganas de ir a buscar el resultado que eso fue lo más destacado no llegaron con planteamientos conservadores ambos fueron a buscarlo hubo dominio por parte del Olimpia en cierta parte después el maratón quien cerró de mejor forma este compromiso pero como siempre como en este tipo de partidos suceden polémicas arbitrales y nuevamente el Olimpia es beneficiado lo fue ante el Génesis y ahora nuevamente lo es ante el maratón un penal amigos no pitado por parte del árbitro Armando Castro un penal que cometió Julián Martínez es un claro penal está más que claro jamás va por el balón al final termina golpeando al futbolista Iván el Chino López la pelota pues la pelota al final pasó y el futbolista se llevó de encuentro dentro del área a Iván Chino López esta es una acción que ha sido bastante criticada en las últimas horas porque el arbitraje vuelve a influir porque este penal amigos fue temprano en el compromiso en la segunda mitad el partido iba 1 a 0 y pudo haberle cambiado el rumbo porque el maratón terminó empatando cerca de los 90 minutos a través de Maxi Pérez entonces es una jugada que pudo cambiarle el rumbo totalmente pudo darle la victoria incluso al maratón pero que dice el estratega Hernán Latota Medina respecto a esto pues bueno terminó destacando el trabajo de Armando Castro y sobre el penal pues no quiso entrar en polémica sabemos que es un técnico que no suele hacer reclamos es un técnico que no se mete en polémicas es un técnico muy pasivo pero sabe que hubo un penal y no lo reclamó pese a que fue consultado respecto a si estaba furioso porque no le dieron este penal que pudo haberle cambiado como dije el rumbo al partido escuchen las declaraciones de la Tota Medina recibe una falta penal que la reclamó muy fuerte usted ¿qué opinión le merece hoy? ¿y sienten que quizás el resultado pudo haber sido favorable a su parte? la verdad es que no creo que hizo un buen trabajo el árbitro y los guardados no creo que no tuvieron injerencia en ninguna situación la del penal le pregunté a Selvin si era algo porque la verdad es que no lo había visto si era algo afuera o me dijo afuera después sí, lo único que era por el tema del tiempo en la segunda mitad yo me confundí, estaba reclamándole un minuto más pero saqué mal las cuentas así que me tuve que disculpar después pero no, era eso nada más así que la verdad es que el arbitraje fue correcto cuando los árbitros en este tipo de partidos pasan desapercibidos es porque realmente tienen una buena actuación y creo que no ha habido jugada polémica como para que nos amparemos en eso así que la verdad es que el espectáculo fue lindo la entrega de los dos equipos fue cada uno con su idea también fue buena entonces creo que el resultado justo así que bueno, a seguir trabajando los hinchas, los dirá la afición los dirá la gente que tiene esa posibilidad de manifestarse sin duda que la idea es que podamos buscar que podamos tener ese buen criterio en lo futbolístico que tenemos la herramienta para hacerlo no va a ser fácil pero bueno, estamos por ese camino trabajándolo haciendo de que tengamos nuestra idea y nuestra línea de trabajo y de juego y seguramente que el desafío permanente es poder hacerlo todos los partidos todos van a ser diferentes pero en base a eso nosotros la verdad es que estamos trabajando estamos muy contentos estamos bastante seguros de que estos muchachos van a seguir creciendo y van a dar mucho más hoy demostraron un acuerdo de carácter muy fuerte sumado al buen fútbol y a todo lo que estamos intentando así que la verdad es que es por el camino este necesitamos el acompañamiento y de que todos nos apoyen y sobre todo la afición y que se vea identificada con lo que hoy el equipo mostró en el campo y lo que lo viene haciendo habitualmente así que bueno, a seguir haciendo lo mismo y bueno amigos esas fueron las declaraciones de Hernán Latota Medina que su equipo hizo un gran partido logró cerrar muy bien el compromiso los cambios que hizo le dieron el dinamismo que necesitaba para poder empatar lastimosamente amigos un partido que prometía un partido que fue de ida y vuelta un partidazo terminó siendo empañado por un error arbitral al final se hizo justicia no perdió el maratón pero siento yo que algún punto del partido mereció ganar este compromiso lo que opinan ustedes amigos de esta polémica arbitral es penal o no déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video